Estas son imágenes de Águila 1 sobrevolando Boyle Heights, donde un trágico accidente dejó saldo de un muerto y al menos otras cuatro personas heridas al ser atropelladas. El accidente multivehicular sucedió entre las calles Indiana y Whittier. Están por aclarar si uno de los autos involucrados pudo haber sido una camioneta del Sheriff. Oswaldo Borraez se trasladó a la escena de la tragedia y nos tiene los detalles de la investigación en vivo. Oswaldo, adelante. Así es, Andrea. Primero que todo vamos a decirle lo siguiente. Hay dos víctimas que han fallecido a raíz de este aparatoso accidente que involucra en efecto a una patrulla del Alguacil del Condado de Los Ángeles. Vamos a pasar a las imágenes de nuestro helicóptero Águila 1 para que ustedes vean lo que captamos arriba de este lugar aquí sobre la intersección de Whittier e Indiana. Y con nosotros se encuentra el capitán Alabrada, el comandante de la edición Hollenbeck. Rápidamente, comandante, hablemos primero que todo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ellos respondían a una llamada de emergencia? Sí, respondimos a una llamada aproximadamente a los Alguacilis. Ellos están respondiendo a una llamada de emergencia. Nosotros recibimos la llamada a las 7 y media de la noche cuando reportaron que tres vehículos estaban involucrados en un accidente, incluyendo un vehículo del Alguacil del Condado de Los Ángeles. Oficiales de la policía respondimos y asistimos a las víctimas. Una víctima falleció aquí en el local que está aquí atrás de mí y otra víctima en el hospital. Tenemos un total de seis víctimas en dos diferentes hospitales y dos oficiales del Alguacil en el hospital también local. Cinco atropellados por una patrulla del Alguacil del Condado de Los Ángeles. Tres atropellados por el Alguacil y a los otros por otros vehículos que estaban involucrados. Tres vehículos completamente, incluyendo el Alguacil. Y sabemos que las dos víctimas fatales, menores de edad. No tengo las edades exactas, pero sí, son menores de edad. Es obvio que esta es una información que se va a extender muchísimas horas. Hay un perímetro enorme aquí sobre esta intersección. Sí, pedimos a la comunidad que tenga paciencia. Debemos investigar, asegurar que tengamos toda la información durante la investigación. Va a estar la calle cerrada, al menos unas dos o tres horas más. Muchas gracias, el capitán. A la hora de la policía de Los Ángeles, repetimos. Tristemente, dos menores de edad han fallecido en este aparatoso incidente que involucra a una patrulla del Alguacil del Condado de Los Ángeles. Esto ocurrió aquí sobre la intersección de Whittier y la calle Indiana. Indiana nos ha confirmado el capitán. Y desafortunadamente es una investigación que va a tomar varias horas. Muchas de las personas que se encuentran aquí, residentes y comercios, han quedado completamente comprometidos mientras se desarrolla todo el peritaje relacionado a estas dos muertes. Y sabemos que los otros que están hospitalizados, incluyendo los alguaciles, están siendo evaluados en estos momentos. Transmitiéndoles en vivo con una alerta local desde Boyle Heights. Yo soy Osvaldo Borrán.